El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes se vive aquí en Impacto Deportivo. Llega el momento de los debates, de los análisis en Impacto Deportivo. Y ahora llega el turno de Daniel Araujo. ¡Ayer! Entonado y todo. ¿Cómo fue? Entonado y todo el ayer. Con vibrato y todo. Sí, sí, eso es normal. Ayer se estaba jugando un partido de béisbol entre dos de los equipos más exitosos. Los Maxim no han sido exitosos, pero al menos es un equipo que ha competido año por año para llegar a la post-temporada. Y ese partido tenía un condimento especial y era que el actual Sayon de la Liga Americana, que ahora pasa un equipo de la Liga Nacional, y hablo específicamente de Justin Berlander, volvía a su vieja casa. Volvía a su viejo hogar. Berlander enfrentaba a los astros de Houston. Y ayer había un condimento que lo hacía todavía más especial. No solamente el hecho de que Berlander volvía a enfrentar a Houston, sino que se estaba enfrentando a quien toma el puesto que dejó Berlander de ser el ace del conjunto de los astros de Houston. Y hablo específicamente del dominicano Franber Valdés. Ayer Franber, el joven, el estudiante, superó al maestro. Ocho entradas de solamente cuatro hits, dos carreras, nueve ponches y solamente una base por ola para Franber Valdés. Y ojo, que aparentemente Dusty Baker es un enemigo de los acontecimientos históricos. Porque el muchacho apenas tenía 94 lanzamientos. Había dominado la octava entrada, podía salir a completar el juego. Pero Baker, obviamente no es criticable, no estamos criticando a Dusty Baker, trajo a su cerrador Ryan Presley, que finalmente logró los últimos tres outs del partido lanzando un noveno episodio, donde enfrentó a cuatro bateadores. Y donde ponchó un bateador. En el octavo le dieron tres hits y le hicieron dos vueltas. Eso es cierto. Yo creo que incluso se excedió porque dejarlo cerrar el octavo y él cerró el octavo con el empate en circulación. Yo creo que estaba bien ahí. De hecho, pensaba que era en el séptimo, que le habían hecho las dos carreras, pero confirmando aquí fue en el octavo. De hecho, ayer, él llegó, luego de siete entradas en blanco, a estar líder en efectividad de la liga americana con 2.11. Y esas dos carreras lo mandaron para atrás otra vez con 2.27, por ahí fue que quedó, creo, la efectividad. Pero la realidad es que este muchacho sigue sorprendiendo, sobre todo porque hay que recordar los orígenes. Estamos hablando de un muchacho que firmó por un bono de 10 mil dólares y hoy es el ace de un equipo que acaba de ser campeón del béisbol de las grandes ligas y habla específicamente de los Astros de Houston. Y ayer llega el octavo episodio mostrando una vez más que este es el lanzador que más come entradas en el béisbol de las grandes ligas. Nosotros tenemos varios come entradas. Tenemos a Logan Webb en San Francisco. Tenemos a Zach Wheeler en el conjunto de los Phillies. Tenemos a Garrett Cole que es un come entradas en el conjunto de los Yankees de Nueva York. El propio Sandel Cántara, señores. Sandel Cántara que le han entrado hasta con el cubo del agua. Ya le hicieron 5 en dos episodios en el día de hoy. Lleva 5, Toronto. Y aún así Sandel Cántara está entre los líderes en entradas lanzadas este año. O sea, esos son lanzadores come entradas y Franber Valdés es uno de ellos. Y esa es una capacidad que yo entiendo que ha sido muy subvaluada, poco valorada. Es que a ti te tienen que pagar por sacar outs. Y cuando tú llegas a la parte final, al último tercio de los juegos, con tu equipo en ventaja o por lo menos dándole la oportunidad a tu equipo de ganar, con una desventaja mínima, tú estás teniendo un efecto dominó positivo en el bullpen y en la gestión de ese picheo en sentido general. Le estás haciendo el trabajo más fácil a tu dirigente. Y eso también hay que valorarlo. Bueno, Franber Valdés, luego de su salida de ayer, tiene 99 entradas lanzadas. Ustedes saben cuántos lanzadores en la Liga Americana tienen más entradas lanzadas que Franber Valdés. Solamente uno, que es Nathan Ovaldi, con 99.2. Franber Valdés tiene 99 entradas, empatado justamente con Garry Cole. Pero ojo, Garry Cole tiene 16 salidas, Franber tiene 15. O sea que cuando Franber lance su salida 16 y alcance a Garry Cole, lo va a ver superado por alrededor de 6, 7, 8 entradas. En la misma muestra, en la misma cantidad de presentaciones. Entonces estamos hablando de un lanzador que es el que más entradas lanza por apertura. Pero tiene además la segunda mejor efectividad de todo el béisbol. Ya lo mencionaba Christian. Llegó virtualmente durante poco tiempo a ser el líder en efectividad hasta que permitió esas dos carreras en el octavo episodio. Y hoy solamente Chen McClanahan tiene mejor efectividad que él. 2.12 McClanahan, 2.27 Franber Valdés. Franber, esta temporada, ha inducido a que un 57% de los batazos que le conectan son rodados. Y siempre he mencionado que cuando usted es un lanzador de rodados, es muy positivo porque los rodados por lo regular son batazos que no causan mucho daño. Bueno, ¿cuáles son los lanzadores que tienen mayor tasa de rodados este año? Marcus Stroman, Logan Webb y Franber Valdés. Y vaya casualidad, los tres están teniendo temporadones. Por lo regular, los líderes en esa estadística, porcentajes de rodados inducidos, son lanzadores que están teniendo una tremenda temporada. Sandy Alcántara completó el Top 3 con Logan Webb y Franber Valdés la temporada pasada. Y ya usted sabe lo que hizo Sandy Alcántara el año pasado, quedándose con el premio al Saigon de manera unánime en el béisbol de las grandes ligas. Pero además, Franber Valdés es un lanzador muy controlado. Ayer tuvo una relación de una base por bola, de nueve ponches por una base por bola. Él es uno de los pocos lanzadores que está dando menos de dos bases por bola por cada nueve entradas. Y eso hace, señores, que al día de hoy, Franber Valdés tenga el segundo mejor picheo independiente de la defensa de la Liga Americana. Solamente Sonny Gray tiene mejor FIP que él. Ah, pero usted sabe el dato. Sonny Gray tiene 23 entradas lanzadas, menos que Franber Valdés. O sea, el único que lo supera en esa relación de bases por bolas, de ponches y cuadrangulares permitidos. El único que lo supera es Sonny Gray y tiene 23 entradas lanzadas menos que Franber Valdés. ¡Wow! Entonces tú tienes a McLanahan. Increíble. Que tiene mejor efectividad, pero que tiene un FIP muy distante al de Franber Valdés y que tampoco tiene las entradas que ha lanzado Franber Valdés. Pero tú tienes a un Gerrit Cole que sí tiene las entradas, pero aunque tiene una buena efectividad, tampoco tiene el FIP de este muchacho porque solamente los Rays de Tampa le dieron cuatro honrones a Gerrit Cole en dos partidos. Sí. O sea, estamos hablando de un muchacho que sigue haciendo cosas históricas. Él hoy tiene el mejor WIP en ambas versiones, tanto en Fangraph como en Reference. Eso es, entre lanzadores en la liga americana. Tiene el quinto mejor WIP, 1.00. Apenas un bateador se le envasa por entrada. Y estamos, señores, estamos ante una temporada que pudiera ponerle fin a la sequía de República Dominicana de un saillón en el béisbol de las grandes ligas. En la liga americana. Ayúdeme a, bueno, en la liga americana porque Sandy lo acaba de ganar. Pero recuérdeme, señor Abreu, ¿cuál fue el último dominicano que ganó un saillón en la liga americana? O Arturo Colón, 2005. ¿2005? Sí, hace casi 20 años. ¿Los Angelinos? Sí, con los Angelinos. 18 años con los Angelinos. Hace 18 temporadas, correcto. Así que Franber Valdés le pondrá fin a una sequía de 18 años. Sí, 2005, 2023. Serían 19 temporadas. Si sigue a este ritmo, ¿verdad? Porque si la competencia, si la temporada acabara hoy, Franber Valdés se iría a su casa con un saillón en su bolsillo, Miki. El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes se vive aquí en Impacto Deportivo.